¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cito! Con lo que se viene en esta competencia. Uno pasa a vestirse de verde, el otro se elimina. ¡Atención, Ecuador! Sale primero José Adrián, toca la primera campana. Emiliano Gianeseli va ahora para su campanada. La toca. Treinta y cinco segundos. Sale José Adrián. ¡Dale, Emiliano, dale que tú puedes! ¡Ya le ganaste tres veces y lo puedes hacer otra vez! ¡Piense en tu familia, piense en tu hija! ¡No hay dolor! ¡Vamos hasta el final! Muy bien. Palabras de Dubla Lascano. Quiere que todos los rojos se vistan de verde. ¡Atención! Le tocaron, le pusieron el dedo en la llaga. Hablaron de la familia. Emiliano Gianeseli saldrá con lo que tiene. Sin embargo, toca. ¡Epa! No tocó la campana. Tiene que hacerlo correctamente. Lo hace bien ahora José Adrián Saavedra. Se retrasaba, sin embargo, unos segundos. Ahora Emiliano Gianeseli están en subida. Una vuelta de ventaja prácticamente es lo que le tiene José Adrián en esta primera parte de Calle 7 en la última competencia. Y él lo hará mejor hasta el último segundo. Difícil. Complejo. Pero no imposible. Sale Emiliano Gianeseli. Va por la número tres. Sale también. Los jueces le recomiendan algo a Emiliano. Algo dice, no trajo pañuelo Emiliano. ¡Oy, oy, oy! No trajo pañuelo Emiliano. Lastimosamente se anula el punto de Emiliano. No llevó pañuelo. No lo llevó, Dios mío. ¡Atención! ¡Atención! Muy bien. Solo serán cinco segundos de retención. Valdrá, pero cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sale Emiliano en este momento. Me parece más justo. Porque el trabajo hizo toda la parte de la prueba. Solamente el pañuelo fue lo final. ¡Atención! Voz Adrián Saavedra. Para poner en este momento a la número seis. Tratando de rehidratarse. Hermosa luna tenemos en este momento. Apareciendo acá en calle siete. Emiliano Gianeseli tratando de darlo más. Decía, por mi familia, por mis hijos. Lo voy a dejar todo. Ahora es el momento. Si lo quieres, hazlo entonces. No hay nada que te separe de lo que tú quieres. Si pones el no primero, nada se logrará. Más que cosas que ya tienes. Dos minutos cincuenta y cuatro. Siete tiene José Adrián. Cinco tiene Emiliano. Tiene que meter de más velocidad en el competidor. Hasta ahora el último del equipo rojo. Comienzan ya los pirotécnicos acá del programa. Flotando en el cielo. Atención. Cinco a siete en tres minutos con diez. Opa, la luna cambió de color. Se pone roja. ¿Será que esto es un presagio? Comienza a renguear. Adrián, cuidado con eso. Jueces y paramédicos, cuidado José Adrián. Rengueando en esta parte del programa. Esto le puede servir a Emiliano Gianeseli para hacerlo más rápido. Su rival comenzó a bajar el ritmo. Atención. Sin embargo, no da muestras. De que esto vaya a ser el final para José Adrián. Comienza a bajar. Sí, se detiene un poco más José Adrián. Se está entendiendo, pero no. Acá dice no. Perdóname Ronald, voy. Voy, voy, voy y le meto. Siete a nueve. Campanada para cada competidor. Cuatro. Cuatro minutos con diez. Atención. Atención. Es un trabajo cansado. Sobre todo le voy a decir que la bajada es desde ya poner todo el cuerpo en tensión y tratar de sostenerse para no ir muy rápido. Para no caer muy rápido y no lesionarse. Comienza a meter de velocidad José Adrián. Va a poner la número diez en este momento. Sale. Y le está sacando buena ventaja a Emiliano Gianeselli, el caudillo del sur. Vamos. Sigue la competencia. Ocho para Emiliano. En cuatro minutos cuarenta y cuatro. Atención. Cuatro minutos con cincuenta y dos. Ocho a diez está esto. Había un problema, un dolor en José Adrián, pero parece que quiso olvidarse momentáneamente de ella. No, ahora vuelve. Tiene que tener cuidado. Tiene que tratar de flexionar y relajar el músculo. Cuidado con eso. Le puede pasar factura al final. Emiliano también con su problema en la rodilla. Los dos. Tratando acá, luchando, batallando con todo. Para poder quedar. Entendemos el dolor que deben sufrir cada uno de ellos. Pero no paran. La verdad que es impresionante. No paran. A pesar que los dos necesitan que ya se acabe el tiempo. Pero dicen, no. Si Calle 7 no da el final, yo por qué lo voy a terminar antes de obra. Cinco minutos treinta y cuatro. Nueve a once. Por momentos José Adrián es el que saca ventajas. La manera de correr ya no es la óptima. Para ninguno de los dos. No pueden olvidarse, Pañuelo. Lo tiene ya Emiliano y Aneseli. Yosdi, ¿qué le dice a Emiliano? Dale, Emiliano. Te estamos apoyando. Todo depende de ti. Entrégalo todo. Esta es última competencia. Dale. Todavía hay tiempo. Estamos en seis minutos. No puedes poner en tu cabeza el no antes que el sí. No puedes poner el no puedo antes del sí puedo. No puedes decir perdí antes de saber si puedes ganar. Todavía no se ataba. Diez a trece. Ventaja para el competidor. José Adrián Saavedra. Vamos a la siguiente campanada. Luce algo recuperado Emiliano de la primera parte. Había un dolor ahí. Por momentos pone fuerza. Seis minutos con cuarenta y cinco. Once a trece. José Adrián, sin embargo, no para. Tiene que tener cuidado cuando baja José Adrián. Tiene que tener cuidado porque ahí su muslo está comprometiéndose. Atención, baja compañero. Y entramos al último, 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 último. Último minuto. Último minuto de competencia. Dale, José Adrián. José Adrián quiere vestirse de verde. Le dijo a Douglas Lascano, ya lo hiciste tres veces. Puedes hacerlo una más. Y aunque acá no entra la tercera, es la vencida. Todavía no se le acaba el sueño a José Adrián y lo está logrando. Catorce a doce. A favor del amarillo. Siete minutos con treinta. Se va a terminar esto. Emiliano. Hasta el momento se está despidiendo de calle siete. Quedan veinte segundos. Son tres vueltas. Lo que le queda difícil pensar que habrá un cambio. Quedan diez. Quedan cinco. Cuatro. Uno. Y tiempo, 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 tiempo. Emiliano Gianeselli. Le faltó poco para lograrlo. Acompáñanos, Emiliano. Lo entendemos igual. Está con la bronca. Tenía el sueño. Quería llegar y vestirse de verde. Ese es el sueño de todos. ¿Cómo pedirle que dé la cara ahora y que esté acá como si nada hubiera pasado? Cuando el sueño de esta manera terminó en la décima. Sale Emiliano Gianeselli en este momento del campo de batalla.